Nuevos proyectos y cambios de nombre para la Asociación de Mujeres Empresarias de Cozumel. Esto fue anunciado durante una rueda de prensa por la presidenta de esta asociación, Juanita Ávila Hernández. El motivo de este evento es dar a conocer nuestras nuevas siglas, que son Amexme. A partir del mes de enero ya se dio a conocer todos los capítulos de México, lo estamos manejando, es Amexme y el capítulo al que corresponde, que en este caso es Capítulo Cozumel. Se sigue manejando el mismo logo, es el logotipo mundial, pero la sigla de la asociación es Amexme y a partir de enero o de hoy, que ya lo estamos dando a conocer oficialmente, son nuestras siglas, Amexme. De igual manera dijo que tiene varios proyectos en puerta como el compartir historias de éxito de otras mujeres empresarias con las integrantes del municipio de Cozumel. En la asociación queremos diversificar nuestras actividades y llegar a diferentes grupos de mujeres que tienen diferentes intereses y bueno, en este caso decidimos que por motivo del Día Internacional de la Mujer estaremos organizando un desayuno y trajimos a una, vamos a traer a una escritora que viene a hacer la presentación de su libro que se llama El laberinto del silencio, la escritora se llama Leonela Dalcovist y pues ella está fascinada de venir, está muy muy encantada de venir y conocer mujeres que les interese el libro este, estamos leyéndolo a todas las socias porque pues queremos estar muy enteradas, empieza desde su niñez, es muy descriptiva hasta con el color del vestido que trae puesta en esta foto y bueno, es un, es un, este, el tema es de suspenso, es un tema político, su padre, pues su familia se envió envuelta en un asesinato en medio de política y bueno, es tema de suspenso que nos ha atraído mucho. Es el día 9 de marzo, sí, a las 9 de la mañana, es un desayuno y bueno, se estará realizando en el Hotel Cozumelán Resort. Es el primer libro que lanza, sí, y este, pues es el, el, creo que tiene más este, dentro de su, este, a ver, pero este es el que, la retrata ella y es el que, el que da a conocer siempre porque es parte de su vida. Al final dijo cuántas mujeres conforman a Mexme y de los planes que conformarán para 2018. Activa somos 33 socias, somos en total 36, pero por motivos personales, algunas no están al 100 en la asociación. Comentaba que, pues hay señoras interesadas, hay dos, este, emprendedoras y tres señoras que ya tienen sus empresas, pues que están, este, interesadas en, en pertenecer a la asociación. Este, yo ayer tuve una, les comento como algo adicional, ayer tuve una entrevista con jóvenes, jóvenes señoritas de la universidad, de la UCRO, que realmente la, me entrevistaron, pues todas las preguntas fueron acerca de, de empresarios, ¿no? Y yo al final les estaba comentando, pues de que es muy importante que no, no nos sintamos solas, sino que estamos en un grupo que de alguna manera nos favorece, tanto en hacer crecer nuestros negocios. Hoy les quiero dar a ustedes una noticia. El, el año pasado, iniciando como presidenta, hicimos, formamos un grupo que le llamamos Redes de Negocios. Entonces, tratamos y fomentamos que nosotras consumamos en nuestros negocios. Obvio, podemos hacerlo donde queramos, ¿no? Pero favorecemos siempre a nuestras socias y que ese sea un, este, pues una, un interés más para que pertenezcan y para que se sientan motivadas. La, la directora de Redes ayer me dio a conocer las cifras que manejamos el año pasado. Fue un millón doscientos mil pesos de consumo entre nosotras mismas. La verdad, me, me dio tanto gusto que lo único que le contesté, le dije bravo, 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 porque si se ve reflejada, ¿no? Hay meses, hubo un mes que nada más fueron veintinueve mil pesos que se movieron. Dije, ¿qué pasó? Pero normalmente son hasta cien mil pesos que movemos nosotras mismas en nuestros negocios. Y al final de año fueron un millón doscientos ochenta y nueve mil pesos que, que movimos, ¿sí? Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.